TikTok ya no es solo la de videos preferida por la generación Z, la red social más descargada del mundo o el sitio más visitado de todo internet en el 2021. Ahora es una máquina engrasada de hacer dinero y ya amenaza con asaltar el duopolio publicitario digital de Meta, antes conocido como Facebook y el mismísimo Google. Estos dos gigantes tecnológicos han levantado y controlado durante los últimos años el negocio publicitario en internet. Google es un motor de búsqueda, pero también un lucrativo tablón publicitario, lo mismo sucede con Facebook. La introducción de la publicidad y los anuncios en la red social en el 2007 fue solo la primera piedra de lo que más tarde se convertiría en un auténtico imperio. De los casi 118 mil millones de dólares que ingresó a la compañía de Mark Zuckerberg en el 2021, el 97% provenían de su negocio publicitario. En el caso de Alphabet, empresa matriz de Google, los resultados de su negocio publicitario batieron cifras récords el año pasado. El 81% de todo lo que facturó Alphabet en el último trimestre del 2021 llegó por su división publicitaria, búsquedas de Google, anuncios de YouTube y Google Network. Su facturación publicitaria superó los 61.239 millones de dólares, unos 54.300 millones de euros en total. El poder y el dominio de ambas compañías es tal que el año pasado el duopolio digital que forman ingresó 8.281 dólares cada segundo gracias a la publicidad. Sin embargo, esta situación podría tener los días contados. Según las previsiones de Insider Intelligence, 2024 será el año del sorpaso. La compañía de análisis prevé unos ingresos publicitarios para BitDance, empresa matriz de TikTok y su hermana gemela China Dujing, de 30 millones de dólares en el 2022. Este es el primer año que se obtiene datos de ambas empresas en conjunto, pero solo TikTok va a triplicar su nivel de ingresos por publicidad hasta alcanzar los 12.000 millones de dólares en un año en el que ha consolidado su meteórico ascenso. Es cierto que estos números están todavía muy lejos de Meta y Google, pero si en el año 2019 la cuota de mercado de BitDance era del 2%, en apenas dos años y medio ha aumentado hasta el 5%. Según los datos de Insider Intelligence, el duopolio de Meta Google suma casi el 20% de la publicidad digital. Para poner esto en perspectiva, a TikTok solo le harán falta 5 años para lograr lo que le tomó a YouTube cerca de 16. Aunque señala el informe de Insider Intelligence, cuando TikTok lanzó su negocio publicitario, el mercado estaba ya muy maduro, mientras que YouTube tuvo que construirlo prácticamente de cero. TikTok te atrapa y te hace comprar TikTok es capaz de transformar el engagement en ventas. Los usuarios de TikTok abren la aplicación varias veces al día y pasan mucho tiempo en ella, afirma Alessandro Buglari, confundador y director general de Team Fluent Marketing Factory. Cada segundo que los usuarios pasan viendo videos en TikTok, es una oportunidad para que las marcas lleguen a ellos, añade. La red social se ha convertido en un engranaje perfecto de la economía de la atención. Su algoritmo, la joya de la corona de Big Dames y armas secretas de la compañía, es el último mecanismo de la personalización de contenido para el usuario basado en su historial de visionado. TikTok sabe que has visto, sabe que videos te han gustado y lo que es más importante, sabe que te va a gustar y no solo eso, es capaz de transformar esa información en dinero. Se estima que de media en el 2022, los adultos de TikTok pasarán en la plataforma 46 minutos al día, un tiempo muy similar al que actualmente ostenta YouTube y muy por delante de Facebook, Instagram, Snapchat o Twitter. Si tú quieres sacarle el máximo partido, vas a poder hacerlo. Sigue contenido que te inspire, que te haga ser mejor. Ponte unos límites de cuánto tiempo estás consumiendo contenido porque estas empresas al final han creado productos altamente adictivos. Si te dejas llevar, puede ser muy peligroso y muy improductivo para tu vida. Por otro lado, si las usas para potenciar, pueden darte una información que antes solo estaba al alcance en ciertas universidades o en ciertos círculos sociales. El fenómeno TikTok make me with, un popular hashtag con más de 15 mil millones de visitas online, que literalmente significa TikTok me hizo comprarlo, en alusión al poder que tiene la plataforma para convertir usuarios en clientes y videos en compras. Es solo un ejemplo de esto, no del músculo financiero de la red social, sino del fenómeno social en el que se ha convertido. Si en el pasado las historias de jóvenes que desde sus habitaciones, subiendo videos a YouTube, dejaron poco a poco sus trabajos para convertirse en YouTubers o influencers, crearon mucha expectativa, ahora creadores de contenido en general, con TikTok sucede lo mismo, pero todo muchísimo más rápido. En un reciente reportaje de Blonde Bird, Alisa McKay, una joven estadounidense de Oregón de tan solo 22 años, compartió su historia de cómo pasó de estar trabajando en una heladería a media jornada, a ganar más de 100 mil dólares al año gracias a la red social. McKay es solo un ejemplo de una larga lista de TikTokers que, gracias a la mano invisible del algoritmo de TikTok, ha alcanzado la viralidad de la noche a la mañana y ahora las marcas se les rifan con contratos llenos de cero. Habrá que ver en el futuro si la red puede mantener esa viralidad acelerada y si hay sitio para todos los creadores. Meta está obsesionada con TikTok. Desde Meta siguen con detenimiento los movimientos de TikTok y su estrategia se basa en copiar aquellas funciones que están catapultando a TikTok al estrellato. Esto dentro de la compañía de Menlo Park no está sonando nada bien, como ha recogido anteriormente Bosnick Insider. ¿El video corto funciona? Meta saca los reds que la pestaña para ti de TikTok es una cascada de contenido perfectamente sincronizada con el historial de aficionado del usuario. Pues Instagram modifica su algoritmo para ofrecer algo similar. Y no solamente eso, Facebook va en camino de convertirse en algo similar. En la última presentación de resultados, el propio Mark Zuckerberg mencionó una y otra vez a su rival TikTok y no dudó en remarcar que la popularidad de esta era algo que tenía muy en cuenta en Menlo Park. De hecho, la guerra entre ambas compañías ha trascendido las redes sociales y ha saltado el terreno de lo político, con campañas de difamación por parte de Meta y una inversión de millones en lobby para convertir su lucha en una lucha entre Occidente y Oriente. Google todavía se mantiene por delante de su principal competidor, Meta, pero el duopolio parece tambalearse a la carrera por usupar el trono mundial del negocio publicitario en la que está sumida a TikTok con ambos gigantes. Vendrán otros nuevos competidores de la talla de Amazon o Alibaba. Además, los ecos de una nueva burbuja tecnológica ya resuenan con fuerza. Incluso se habla del ocaso de los dioses que durante la última década han gobernado el mundo. De Google a Facebook, pasando por Tesla u Uber. Lo que nadie puede prever es cómo quedará el tablero mundial una vez amaine la tormenta. Pero si has llegado hasta aquí, cuéntanos tu opinión. Si tienes alguna opinión al respecto, recuerda dejarla en los comentarios que te estaremos leyendo. Y también recuerda que si te gustó el video, un like y una suscripción nos apoyaría bastante para seguir creciendo este canal y seguir brindándote de contenido de calidad para ti. Si además compartes el video con un amigo, un millón de bitcoins te caerán mañana en tu cuenta. No, broma, pero si tendrás una estable vida financiera. Y sin más nada que decir, chao y hasta la próxima trader.